Bueno, es que el casco y es un placer para mí estar aquí en Serain, estuve este verano haciendo un trabajo dentro de un proyecto de investigación que tenemos y que nace precisamente de una reflexión de este proyecto que estamos poniendo en marcha en Asturias, en un pueblo pequeño de verdad. Porque, claro, yo oigo aquí hablar de pueblos que tienen 600, hasta 1.000 habitantes, claro, para mí eso es como una megalópolis casi. Porque mi pueblo, que es ese que está ahí, que es Villanueva, tiene 50 habitantes, así somos y bueno, es un pueblo pequeño, de verdad. Bueno, el término municipal es un poco más amplio porque como veo que aquí a veces funciona como sinónimo término municipal y pueblo, nuestro término municipal son unos 200 vecinos, así viviéramos allí y está dividido en cuatro parroquias, cada una con un pueblo diferente. O sea, que hay más pueblos en el término municipal que son más pequeños. Yo vivo en la capital, en Villanueva de Santo Adriano, que es donde está el ayuntamiento y es desde donde impulsamos este proyecto que llamamos La Ponte con Museo, desde el que os voy a hablar un poco. También os voy a hablar desde, bueno, desde la humildad de lo que se puede hacer también desde un pueblo tan pequeño y además una iniciativa que nace de la sociedad civil, es decir, que bueno, que os hablo también desde esa humildad, desde nuestro rincón de ahí de Asturias. Ahí tenéis un poco unos datos demográficos para entender dónde estamos ubicados geográficamente y demográficamente y económicamente. Como veis, bueno, el censo de población es de 248 habitantes en 2010, pero es un censo que no es real porque estamos cerca de la zona periurbana y es una parte importante de la población del municipio, está censada en el municipio, pero no vive allí. No sé si eso pasa en algunos de vuestros municipios. La población efectiva es mucho menor, la que vive día a día en el pueblo. Más del 30% de la población supera los 65 años de edad, que yo creo que es una característica bastante común en las zonas rurales. Y luego, en este pequeño territorio hay 127 plazas, más que hoteleras, de alojamientos rurales. Dato que nos indica cómo se han orientado las políticas de desarrollo. Casi hay más plazas que población, efectiva. Y esto es por una apuesta que se hizo muy fuerte, por un modelo de turismo, pero un modelo de turismo que yo lo veo un poco desbocado. O sea, un modelo de turismo hecho a plazos cortos, sumando plazos cortos, pero no un modelo de turismo pensando en un largo plazo. Y esto ha hecho que haya habido como una burbuja, bueno, como una burbuja no, una burbuja especulativa en torno a la creación de plazas de alojamientos rurales que luego en realidad no se traducen en un desarrollo efectivo del territorio. Bueno, el origen del proyecto del que os voy a hablar se sitúa aquí. Esa imagen yo creo que representa muy bien esa metáfora de cómo está, es una buena metáfora de cómo está el mundo rural de Asturias. En un proceso de crisis estructural, porque estamos en un momento de crisis estructural. Pongo desde los años 60, pero ya incluso desde antes, pero sobre todo se acusa en los años 60, cuando hay un abandono importante de la población de estas zonas. Se suma a la crisis coyuntural económica del año 2008 en medio de un proceso de globalización y en el que yo me pregunto y nos preguntamos con algunos colegas ahí del pueblo ¿nosotros qué somos? ¿Dónde estamos ubicados exactamente? ¿Somos rurales? ¿Somos urbanos? ¿Estamos en las fronteras del capitalismo? En realidad, casi nos definimos más por ser una periferia de algo que por ser el centro de nada. Es decir, que ya desde los trabajos de Lefebvre se planteaba este problema de qué es ser rural. Y al final casi lo describiría como un deseo de ser algo. Ser rural es el deseo de ser urbano. Y sin embargo, no nos queríamos quedar solo en eso. Pensamos que teníamos unos recursos en el pueblo y en el término municipal, el concello que llamamos allí, patrimoniales interesantes que estaban en desuso, que no había un aprovechamiento de ellos de ningún tipo, ni económico, ni social, ni cultural. Entonces, sencillamente desarrollamos un proyecto para activar esos recursos que pusimos en marcha entre 2011 y 2012, completando un primer prototipo de proyecto en el año 2013. O sea, que a partir de entonces, digamos que teníamos un prototipo construido con el que podíamos empezar a funcionar. A ver, ¿cuál es la siguiente? Vale. Estos recursos y demás son recursos patrimoniales. El proyecto se articulaba en torno a esta idea de la gestión del patrimonio, pero entendiendo el patrimonio en un sentido muy amplio, abarcando no solo patrimonio material, sino también el aspecto inmaterial y también la dimensión del paisaje y del territorio. Debemos hacer un proyecto integral de gestión del patrimonio. Pero una idea muy importante de este proyecto es que no es una iniciativa que surja como una demanda administrativa, ni como un encargo de una administración, sino que surge desde un colectivo de vecinos, desde un grupo de vecinos que nos reunimos y decimos oye, vamos a poner este proyecto en marcha. Yo fui un poco el impulsor y se lo planteé a otras personas que decidieron acompañarme en esta idea. Y la idea fundamental es plantear un modelo mancomunado de gestión en el que la gobernanza esté en manos de los propios vecinos. Es decir, que esos recursos de patrimonio se gestionen de forma ordenada pero que el gobierno, quienes manejan ese instrumento de gestión, seamos los propios vecinos. Lo cual planteó toda serie de conflictos con titulares del patrimonio, como la Iglesia Católica o como la Administración Autonómica, con los particulares, aunque con los particulares las relaciones siempre son más fluidas y más fáciles de resolver. Pero bueno, poco a poco fuimos convenciendo a todos los titulares de que era conveniente poner en marcha un proyecto de este tipo porque si no seguiríamos teniendo unos recursos patrimoniales que no ofrecían nada. Más que eran menos objetos de investigación. Lo único que se producía a partir de ellos eran papers científicos. Pero no tenían ningún tipo de impacto efectivo en la comunidad local. Es decir, nadie se beneficiaba de esos recursos patrimoniales. Estoy hablando de cuevas con arte paleolítico, estoy hablando de una iglesia prerrománica del siglo IX, estoy hablando de patrimonio etnográfico, muchas veces medio en ruinas. Entonces, bueno, poco a poco fuimos poniendo en marcha ese proyecto y estableciendo relaciones con los propietarios a través de convenios y acuerdos de colaboración en los que nos hacen una cesión para nosotros poder incorporar esos recursos patrimonial al proyecto este general de manejo del patrimonio. Yo creo que uno de los grandes problemas para todos los proyectos de gestión del patrimonio es este de los distintos tipos de titularidad y cómo convencer a los distintos titulares de patrimonio para que se integre en un proyecto de estas características. Bueno, así fuimos definiendo el Ecomuseo como una empresa social del conocimiento, empresa porque había unos principios de gestión y de racionalidad económica, social porque somos una entidad sin fines lucrativos y los objetivos son sociales siempre, y del conocimiento porque estamos muy vinculados a la academia, yo no dejo de ser académico y colaboramos también en proyectos de investigación que van más allá de esta reflexión local y que estamos trabajando para entender este tipo de procesos una dimensión más amplia. Entonces, bueno, del conocimiento porque la investigación siempre la consideramos una pata importante en este proyecto. Bueno, esta es un poco la definición académica. Luego, a medida que fuimos incorporando a gente del pueblo y socios, gente que nos apoyó y que se integró en el proyecto, ellos les pedimos que hicieran una definición de lo que es el proyecto y el Ecomuseo para ellos y sale esta otra definición donde ya desaparecen esas palabras más técnicas y donde ya se utiliza un lenguaje más coloquial. ¿Qué podéis ver? Bueno, que básicamente lo que se describe es lo que para ellos es, es un proceso en el que se puede integrar quien quiera, es un proceso en el que se hace investigación pero en el que también se está pensando siempre hacia adentro, hacia la creación de tejido social, hacia la participación comunitaria. Entonces, bueno, en esa definición se ve un poco todo eso integrado. Lo definimos como un laboratorio porque nos gusta esa idea de que tenga una naturaleza experimental donde no hay, como diría yo, no hay una idea solucionista. No tratamos de buscar una especie de receta mágica para resolver esos problemas estructurales de los que hablaba al principio, sino que sencillamente planteamos crear un espacio donde pueda darse la reflexión, donde haya una fluidez de ideas, donde haya de verdad, que funcione como un laboratorio, es decir, un espacio donde se experimenta con nuestra realidad en la búsqueda de alternativas de vida en la zona rural, pero desde una perspectiva dinámica en la que se integren distintos tipos de agentes para que no nos desviemos hacia un modelo excesivamente turistificado, por ejemplo, o hacia un modelo excesivamente economicista, sin olvidar, por ejemplo, la creación de vida comunitaria y todas estas cuestiones que tienen que ver con la dimensión más social. Por eso hablo de que nos preocupa situarnos en el centro de esos tres ámbitos, el del activismo, el de la academia y el de la economía, porque también pensamos en términos de racionalidad económica. Y en el medio de esos tres ejes pues se daría esta actuación que nosotros estamos poniendo en marcha en la que identifico esas palabras claves que son acción frente a teorización, podríamos decir, acción frente a teorización no quiere decir acción irreflexiva, la acción es reflexiva, pero predomina, digamos, la acción por encima de la creación de modelos o podría decirlo de alguna manera, sino que vamos creando el modelo y vamos reflexionando a la vez que lo vamos creando. Ahí tiene un papel muy importante que jugar el ámbito científico-tecnológico porque nos aporta esa cultura del rigor y esa cultura del método. Por eso también le damos mucha importancia a esa pata y a integrar siempre a gente del ámbito de la investigación y de la universidad en todo esto. Y el económico, porque al final hay que hacer que todo esto sea sostenible, eso es una cuestión muy importante. Pongo aquí en esta diapositiva que da un poco igual lo que sea un ecomuseo, yo no me quiero meter en esa definición porque casi haría falta una charla de una hora para explicar exactamente qué es un ecomuseo, pero al final no me parece que sea importante esa definición, sino que lo que importa es lo que se haga, que es esa naturaleza procesual, abierta, colaborativa y experimental de la que hablaba. Y como decía antes, dando más importancia a la acción que a la definición. Cultura y patrimonio cultural como herramientas para la acción social, esa es otra idea fundamental de este proyecto y no como meros objetos de consumo porque yo creo que es cuando se desequilibra y la balanza es cuando este tipo de proyectos acaban siendo proyectos turistificadores o turistificados. Y precisamente nosotros vivimos en un territorio donde hay mucha presión ahora turística, o sea, cada vez hay más y cada vez se considera que es un sector más estratégico para nuestro futuro. Pero se hace esta idea de este turismo, del turismo como una solución del futuro, se hace pensando en, pues eso, en un turismo un poco depredador, es decir, en el que el papel de la comunidad local es ser camarero y trabajar en un negocio de hostelería, básicamente, diciéndoslo en un lenguaje muy llano y muy coloquial. Y lo que pensamos es que, claro, un modelo turístico no puede generar ese efecto en un territorio porque además es un turismo que yo creo que no será muy sostenible en el tiempo. Entonces, nosotros nos decantamos más por esa idea de utilizar la cultura como una herramienta de reivindicación, de resistencia también, que la cultura y en este caso el patrimonio cultural nos sirva a nosotros como una herramienta de reivindicación de lo que somos y de resistencia para poder seguir viviendo en nuestros territorios. ¿Que eso puede ser compatible con la llegada del turismo? Por supuesto, pero eso tiene que ser un modelo racional en el que haya un equilibrio entre procesos de turistificación, llamémoslo así, y procesos de reapropiación comunitaria de los bienes de interés cultural, de la cultura, de patrimonio y de todas estas cosas. Bueno, es un proyecto muy modesto, como decía antes, somos un grupo de 20 personas, 20 y algo, sumando voluntarios, personal, socios, vecinos, gente que se incorpora con un grado de... Es un proyecto disgregado, es decir, que no todo el mundo participa igual de activamente, pero bueno, teniendo en cuenta que somos 50 vecinos en el pueblo, no está mal. Se gestionan al final los recursos patrimoniales, es decir, al final conseguimos llevar a cabo por lo menos construir al menos la herramienta de gestión, ahora el reto es hacerla sostenible en el tiempo, creamos algunos puestos de trabajo, unos directos mantenidos a través de los recursos propios, otros indirectos, como es mi caso, que consigo financiación externa, pero con un proyecto que se deriva de la reflexión que hacemos dentro de este proyecto, se hace investigación y se abren espacios para el debate y para la reflexión, diversificamos mucho la actividad, se hacen actividades desde formativas a actividades de difusión de patrimonio más convencionales, orientadas al turismo, pero también luego se hacen muchas actividades pensadas hacia adentro, hacia la participación de los vecinos y a que los vecinos tengan acceso a la cultura también, porque muchas veces se habla de la cultura en los pequeños municipios como este, como algo que se ofrece al turismo, pero luego no se piensa en qué tipo de cultura necesita la propia población local, que a veces no es la misma cultura que consume un turista. Vale, perfecto. No, ya estoy acabando. Bueno, y solamente, a ver si me queda otra, vale, respecto a la reflexión del Congreso sobre el futuro, me interesa abrir este debate en torno al patrimonio y el procomún, porque con el modelo que estamos planteando tratamos de actualizar y dar sentido a modelos tradicionales de gestión de los comunes. Lo que pasa es que ahora en los pueblos pequeños como Villanueva los viejos comunes están en crisis, están desapareciendo, nadie se quiere encargar de ellos, pero aparecen nuevos comunes como es este del patrimonio cultural. Entonces, yo creo que de las herramientas viejas y de la experiencia vieja de gestión de los viejos comunes podemos aprender muchas cosas que no son útiles para la gestión de estos nuevos comunes. Entonces, bueno, la Ponte se resume un poco en ese intento de con las herramientas e instrumentos que tenemos hoy en día jurídicos, tratar de crear en realidad una herramienta mancomunada de gestión de un bien que es común y es un nuevo común que es el patrimonio cultural. Sobre todo, como una alternativa a las actuales formas de gestión de lo público y las relaciones sociales que de ellas se derivan, porque yo creo que sobre todo en los pueblos que son muy pequeños como este, hay que cambiar la institucionalidad, porque no podemos seguir viviendo teniendo un municipio de 200 vecinos y que, por ejemplo, en él funciona una democracia representativa y no deliberativa, parece algo completamente absurdo y que además sustituye a un modelo de gobernanza tradicional que se basaba en la democracia deliberativa. Entonces, bueno, todo esto nos ha ayudado también a abrir esa discusión en el pueblo y a plantear alternativas, sobre todo modelos en los que somos los propios vecinos, los que nos empezamos a encargar de gobernar cosas que hay en el pueblo y no delegamos ni pedimos a nadie que lo haga por nosotros. Bueno, suelto aquí unas cuantas ideas, yo las suelto y luego, si hay debate o lo que sea, pues hablamos más sobre ellas. Creo que es importante que repensemos lo urbano desde las periferias y yo aquí lo que propongo es que pensemos en lo urbano, nos pensemos como urbanos periféricos, por eso que comentaba antes de que lo rural casi se define más por el deseo de ser urbano hoy en día que otra cosa y que reflexionemos también sobre lo que pasa en lo urbano central, es decir, en las ciudades, porque lo que está ocurriendo es algo curioso, que lo urbano central está generando nuevos comunes, pensemos en Wikipedia, pensemos en el software libre, pensemos en Internet y sin embargo donde se preservan los modelos de gestión del común es en lo urbano periférico o lo rural, llamémoslo así si queréis también. Entonces yo creo que hay un punto de conexión entre estos dos ámbitos, pero sería muy importante que desde lo urbano periférico definiéramos exactamente qué queremos ser, o sea, si de verdad nos proponemos que lo rural tenga identidad propia, pues entonces hay que crear un discurso, claro, y yo no creo que a día de hoy ese discurso exista, yo en Asturias por lo menos no lo percibo así y lo que quiero decir con esto es que me parece que la sociedad rural tiene que ser un poco más, tiene que haber más activismo, tiene que haber más reivindicación y tiene que haber una propuesta clara de qué es lo que nosotros creemos que somos y de ahí lanzar un discurso muy claro hacia el exterior que no esté basado siempre en esta cultura un poco de la queja y sobre todo en esa idea que planteaba antes que yo creo que es ahora la que predomina que es que lo rural casi se ha convertido en un espacio en la periferia del capitalismo donde lo urbano se define por ese deseo de ser rural en realidad y eso no nos dota de identidad propia, es decir, no puede ser, lo rural no se puede definir a partir de eso, no creo que eso pueda ayudar a construir una identidad sino que hace falta un discurso más propio y más político yo creo en ese sentido. Entonces, bueno, yo desde Asturias me ofrezco a que construyamos esta red y a mí me hace mucha ilusión estar aquí y que seguimos en contacto tanto con la gente de Serain como la de otros pueblos pequeños que habéis venido aquí os invito a ir a Asturias y seguramente que a partir de todo esto nacerá algo de esto de lo que estoy hablando. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!